¿Cuál es su opinión? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No tenemos trabajo. No, volvimos a discutir lo mismo que ya habíamos discutido. No perdimos de nada. Nos devolvimos. ¿Qué está ocurriendo? Nosotros hicimos la propuesta de mejorar el poder de negociación con el cliente para que ese margen de error, como es manual, no es una máquina que sea precisa y exacta, tengamos esa gavela de un milímetro para poder trabajar. ¿Y por qué no pueden trabajar como una máquina? ¿Por qué no pueden aceptar que pueden trabajar de manera segura y acertada? No tenemos la herramienta para hacerlo en este momento. ¿Qué está ocurriendo? Está muy demorado el tema del diseño, del ajuste de la muestra que el cliente requiere. Y es probable que nos toque hacer un volumen mayor para encontrar allí la posibilidad de entregar más. ¿Y con qué materia prima? Con la materia prima que nos entreguen marcada. Mmm... El diseño tiene que hacer... Queda un minuto. ¡Queda un minuto! Yo creo que es ahí en el ayuntamiento Donde se están poniendo los padres Porque si deben Tiempo